El mundo de Poza Rica y la fundación Mi Corazón Veracruzano por conducto de la señora Lisset Gómez de Lira, les llevó alegría a los niños especiales que han encontrado apoyo favorable a su estado de salud en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Cris, Veracruz, en Poza Rica. El periódico El Mundo de Poza Rica y la fundación Mi Corazón Veracruzano, venimos a estar con ustedes, a conocerlos. La verdad que también venimos a felicitarnos por todas estas ganas que le echan a ustedes para seguir adelante. Son unos angelitos que nosotros nos venimos a darnos esa alegría, ese amor y que si se cae, hay que levantarnos, hay que seguir luchando. Sabemos que no es muy fácil a veces las situaciones que vamos pasando en la vida. Sabemos que desde que nacemos, luchamos, empezamos a luchar por nuestra vida, pero ustedes no están solos. Ustedes tienen a su mamá y a su papá, a sus abuelitos, tienen aquí a sus médicos, a sus terapeutas, y no tienen a nosotros que somos sus amigos. Venimos con todas las ganas, con todo el entusiasmo de que se pasen un ratito agradable, un ratito de diversión, les traemos unos pequeños bocadillos, les traemos unos pastelitos, unos regalitos, y el payaso que es una alegría para todos ustedes. Les esperamos con mucho cariño, que se la pasen muy bonito, y que no va a ser ni la primera ni la última vez que vamos a estar aquí con ustedes. Es un compromiso y es lo único que venimos aquí con ustedes. Muchas gracias. Con sus padres, los pequeños se divirtieron con el payaso Bombonazo. Además de reírse, recibieron algunos regalos de manos de la señora Alicet. Dicen algunas madres entrevistadas que sus hijos son una bendición de Dios, los aman y los cuidan mucho. ¿Su bebé cómo se llama? Noé López García. ¿Qué edad tiene? Ocho años. Él tiene parálisis cerebral severa. Primero que nada, darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque para nosotras, como mamás especiales, somos bendecidas por Dios, ¿verdad? Porque yo aquí lo concibo. Y lo que les puedo decir es que tengan todas las ganas, toda la paciencia, toda la fe y la esperanza, porque los niños son todo. Ellos son la alegría, son la vida, son todo lo que nosotros esperamos como madres. Y si nosotros ponemos todo el empeño, todo el esfuerzo, todas las ganas, ellos salen adelante, con mucho amor sobre todo, paciencia. Así es. Pues que sí, pues solamente Dios sabe por qué nos manda así a nuestros niños y que pues es un regalo de Dios y pues hay que quererlos porque solamente Él sabe por qué los manda así. ¿Qué mensaje le enviaría a usted precisamente a las personas que están en su casa por decir así? Pues que hay que salir adelante y que no quedarnos ahí estancados y buscar la manera de cómo tratar a nuestros hijos y quererlos mucho. ¿Un niño cómo se llama? Ángel Gabriel Pérez César. ¿Cuál es el padecimiento de su hijo? Tiene hidrocefalia con miel o melengorcele. ¿Qué edad tiene ahorita? Tiene dos años y 11 meses, va a ser tres años el 20 de noviembre. Vamos a ver si te verás. Ahí es el segundo lado, yo pongo el sombrero y el segundo lado del sombrero. ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! Vamos para acá, vamos para acá. ¡Una, dos! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡No soy quien te ama la enamorada! ¡Primero eso tiene solución! La tensión transmisida. Si primero tiró para alguien, estaba yo acá, si luego tiró un... ¡Una, dos, tres! ¡Gracias! ¿Qué le parece la tensión en el criep? Muy buena, muy buena su respeto. ¿Le ha ayudado bastante? Sí, bastante. Nos motiva, ¿no es? Para que le demos más atención a los niños. Y que no estamos solos, cuando estamos, ahora sí, con una institución muy buena. ¿Y la de su hijo? Gerardo Hernández. ¿Él tiene cuál es su padecita? El sarcoma de Ewing. Gerardo, ¿qué edad tienes, Gerardo? Eh, 11 años. ¿Cómo te han tratado aquí en el criep? Muy bien. ¿Te gustó el evento? Sí, que me gustó el evento y los regalos que me dieron. ¿Y quisieras que fuera más seguido? Sí. ¿Sí? ¿Quieres a tu mamá? Sí. ¿Quieres a tu familia? Es que ellos también están tratando de salir adelante, me gustaría que tú expresaras algo de eso. Que le echen todas las ganas de estudio para salir adelante. Gracias. Ok, muy amable. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.